¡Suscríbete al canal! Soy de Puerto Rico y he jugado tenis de mesa durante 5 años y medio. Un deporte que lo vi, fue la primera vez, me metí como diversión y terminé jugándolo como algo más serio. Me aporta muchas cosas, me aporta trabajar solo, independiente, a corregir los errores sin quejarme, a tener más paciencia en mí mismo. En Puerto Rico hay personas con las que se puede entrenar igual de serio, pero acá en Europa este deporte se toma mucho más en serio, se practica el doble y hay mucho más nivel. En este deporte, para tener mucho éxito, tienes que tener mucha concentración, mucha paciencia y tienes que estar muy enfocado en tus objetivos. Mi época más buena que tuve fue cuando hice el equipo nacional de Sub-11, Sub-13 y el de Sub-15. Tuve la oportunidad cuando mi tío me dio el apoyo, pues ahí tuve la oportunidad de irme acá a Alemania y con los objetivos siguientes de cuando volviera a Puerto Rico, ser, mejorar muchísimo y mejorar en el tejido de mesa. Primero que nada me apoyan mi papá, mi mamá, mi tío y mi entrenador. La federación puertorriqueña me auspicia el doctor center, el hospital y el trabajo de mi mamá, el FP Guadalupe. Estuve entrenando mucho tiempo y así el primer año que lo hice fue en el Sub-11, fue que hice el primer año en equipo nacional. Para mí el logro más importante que he tenido es clasificar al Sub-13 y Sub-15. Para mí ha sido uno de los logros más importantes que he tenido y jugar el latinoamericano. Y para el próximo año, pues las metas son el alborzado de Champions. Pues he estado primero en Carolina y con mi entrenador, me aportó mucho, desde ahí fui a donde crecí, mi nivel aumentó. Después me mudé a San Juan, también con mi entrenador, de ahí evolucioné más todavía. Y ahora mismo estoy acá, en Alemania, en el Topic Center. En la época de mi carrera solamente he tenido un solo entrenador y es el único que me ha llevado a donde estoy. Que sabe mucho de tenis de mesa y pues es el único entrenador así que me han llevado a este nivel que está y se llama Francisco González. Pues lo que hacemos es, hacemos torneos como en todos los países, hacemos torneos y pues entre acumulando puntos y puntos va subiendo de categoría. Por ejemplo, jugamos categoría C, B y A y va subiendo de puntos y ganas en la C, subes a B, así. Me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado cómo tú puedes mantener a tu patria a lo alto haciendo lo que te guste. Pues he ido a muchos torneos, ahí desde Francia, Bélgica, España, ahora en Portugal estuve en otro torneo. Y la verdad que en Europa es muy diferente al nivel de Latinoamérica porque se practica demasiado serio y esto es un deporte que es como para ellos la vida. He encontrado muchos obstáculos, uno de los primeros fue una caída que tuve jugando, que pues perdí con un compañero de 10 de mesa de Puerto Rico. Perdí con él y pues ese fue el primer tropicio más grande que tuve. Después tuve otro contra Derex Valentines, un nacional que perdí, 3-2. Y pues después de ahí pues tuve que aceptar ese rol y seguir adelante. Pues de verdad he hecho mucho ahora mismo, pues he estado casi un año fuera de la escuela ya. Este, llevo tres meses sin ver a mi familia y viajar todo el mundo sin ver a la familia. Me estreso demasiado y actúo de manera negativa. Antes de un partido lo que hago es, busco mi celular, mis auriculares, me los pongo y me pongo concentrado ahora de jugar. Lo primero que hago es, hablando con mi entrenador. Hablo con mi entrenador, o sea, antes de jugar contra el contrincante, cómo puedo jugar, cómo sé jugar, qué debo de hacer, qué no. Y así me voy preparando mentalmente a lo que debo de hacer en el juego. Yo como consideraría que tiene que tener mucha seriedad y si quiere hacerlo, que tiene que, si lo quiere, tienes que trabajar por él. Porque, como lo ven otras personas de afuera, lo ven fácil, pero cuando estás adentro, es muy distinto. Esto es difícil y si tú lo quieres, pues estás aquí, pero si no, no. Eligiría la más importante, que fue en el latino de sub-13, en República Dominicana, que llegué tercero. Y el año pasado había quedado entre los ocho en Perú, pero en República Dominicana llegué tercero. La que perdí así fue el nacional, como ya habían dicho ya, el nacional con Derez Valentín, que perdí 3-2. Esa fue una de las victorias que me enseñó a que cada jugador no puede despreciar el nivel. Cada cual tiene su nivel y tengo que trabajar más duro, no confiarme. Primero, la enseñanza me dio, pues, mucho valor, confianza en mí mismo, no dudar de mí y siempre estar positivo en cada juego, aunque pierda. Y, pues, el torneo estuvo muy bueno y aunque los resultados no fueron, ni el resultado que tuve, no estoy de todo el contento, pero sí sé que me fui dando lo mejor de mí. Me ha enseñado a ser más independiente, me ha enseñado a trabajar por mis sueños solo, me ha enseñado a ser más disciplinado y a tener más enfoque en lo que quiero. De verdad que el alto rendimiento puede ser para ambas cosas. Si tú no lo quieres, pues puede ser perjudicial. Si tú lo quieres, pues puede ser una ayuda súper grande. A ver si los que me aspiran a ser mejor cada día son mis padres y que me den la motivación y mis hermanos, la familia. Bueno, me levanto a las nueve y media, a las nueve y diez de la mañana, desayuno, me lavo la boca, entreno de diez a doce, después almorzamos y después de cuatro a seis entrenamos otra vez. A largo plazo, ser un jugador de profesional y de alto rendimiento y a corto plazo, clasificar al volcá de Chalmers. Primero que nada, Dios, que fue el que me puso en mi camino y en el deporte. Y a mi familia, que siempre hemos pillado ante las derrotas y las victorias. A mi entrenador, que es el nivel donde me ha dado, a mi tío por el apoyo y a los piseadores. Para mí, el que yo uso es, sin sacrificio, no puedes lograr tus sueños. Es el que uso siempre. Gracias. 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 것도. Gracias.